Este es el director del Valer, por aquí los de la UTECH. Y déjeme le digo, aquí tenemos varias chicas, se escoja una. Vamos a ver quién le tocó al señor Marco González. Y es la señorita Alejandra Anchondo. Alejandra Anchondo, se va a gritar la barra, eh. No se vaya a lastimar porque si no ya no baila, hombre. Véngase para acá Alejandra. Aquí está Alejandra, Alejandra tome un sobre por favor. Que contiene una canción. De nada. Alejandra Anchondo escogió la siguiente canción. ¿Cómo viene? Guapa Alejandra, eh. Vámonos. Es una canción de Red O'Girva. Es la canción número 5. David Cracker. Vámonos. Canción número 5. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos! 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 ¿Qué les pareció? ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! para el señor Marco González y el señor el Morel Moreno entrega los reconocimientos por su participación y les recuerdo a todos este es un concurso de la amistad